Chiquen, tengo una planta de agua, el baño dice solo para mujeres, de ahí entro Cándido, eh. Está enfermote el güey. Solo mujeres. Andamos en residencial Cypress Hill. Y ahí se llama la colonia, eh, Cypress Hill. Solo mujeres. ¿Qué están haciendo, Cándido? Para quien no entiende o no alcanza a escuchar, dijo que está haciendo chaquetín. Masturbación, masturbación, chaqueta. Puñetas. Solo mujeres. ¿Por qué entro al baño de mujeres, compa? Masturbación, chiquitTV.